El pasado viernes, la directora del Instituto del Seguro Social junto al Ministro de Salud presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social. Debido a esto, el Sindicato del Seguro Social se manifestó en contra de esta reforma, asegurando que la propuesta iba en busca de vulnerar los derechos de los cotizantes, además del riesgo de privatización. Algunos parlamentarios de la Asamblea Legislativa presentaron su postura ante esta propuesta de reforma. Hay que llevar el enfoque justamente de derecho, en primer lugar, a la salud y a la seguridad social, que es el espíritu y además un mandato constitucional que se tiene como Estado y todas las instituciones debemos garantizarlo. Lo que se está viendo es reducir esos beneficios, obviamente, en contra de la población cotizante y no creo que es lo que ellos estén esperando, al contrario, cada vez más se exige que se mejoren los servicios. En primer lugar, no estamos en que se privatice o que se siga privatizando lo poco que nos queda de El Salvador. Se hace privatizó ante él, se ha privatizado tantas cosas en el país, entonces nosotros no vamos a seguir colaborando para privatizar el país. Pero sin duda alguna yo creo que el poder tocar el bolsillo a los salvadoreños o a la gente que trabaja y cotiza, creo que no es lo correcto. Mientras que otros consideran que el incremento del pago de cotización busca mejorar la calidad del servicio, así como recuperar recursos para el funcionamiento del instituto. Hoy quizás las autoridades quieren actualizarla y dentro de esas actualizaciones es poder de alguna manera volver más coercitivo el pago que deben de hacer los patrones que además de ser una falta bastante grave, es un delito el no pagar el seguro social de los empleados. Por esa parte yo creo que es bueno porque es obligatorio y sobre todo porque se pone en riesgo la salud de las personas al momento de ir al seguro y decirles que no tienen sus cubotas al día. Luego de los pronunciamientos del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social donde hicieron un llamado a que se retirara la propuesta de reforma, la directora de este instituto, Mónica Ayala, se presentó a la Asamblea Legislativa para solicitar el retiro señalando que realizarán una nueva revisión que identifique mejoras que serían presentadas nuevamente a la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.